Rezo Cerrotti, felicitaciones, se le daste la primera serie de la clase 2 por una exclusión a Luis Bessona. Bueno, habrá que largar en primera fila mañana. Sí, bueno, la verdad que me... meriendo esto, no hay ni desayuno, meriendo esta noticia, muy contento. Si bien el auto iba muy bien y estábamos contentos con el segundo puesto, creo que esto nos reconforta porque estar largando en primera fila nuevamente habla de que fuimos protagonistas durante todo el año y por resultado no se nos dio. Bueno, la fecha pasada acá en La Plata, faltando dos vueltas me quedo ya con la victoria casi en el bolsillo. Y bueno, ojalá que mañana podamos tomarnos revancha. Joaquín está muy firme también, lo demostró en Concordia. Y en realidad, a ver, no sé, debe haber 7, 8 autos que cualquiera puede ganar. Hay una paridad increíble y eso es lo lindo del turismo pista. Así que bueno, mañana daremos batalla. Renzo, más allá de eso, un día muy cambiante, muy raro como para terminar de definir lo que es la posición del auto y la puesta a punto. Sí, sí, amaneció con una lluvia muy intensa, yo todavía estaba en las cabañas y dije, bueno, yo no tengo drama en correr con lluvia, pero es quilombante cuando cambia la situación durante el día y es lo que sucedió hoy. En la segunda clasificación la aprovechamos para poner en la puesta a punto el auto para la lluvia y después paró y se secó y bueno, en la serie largamos con gomas lisas, tal cual como estaba el auto ayer. Así que bueno, igual muy contento, el auto va bien y eso es lo importante. ¿Cómo se piensa para mañana? ¿Se tiene el auto como para pelear? ¿A qué se apuesta ya desde arranque? Y la carrera es larga, creo que Juanquín, como te repetí, tiene un buen auto, un buen ritmo y hay que esperar. Va a ser muy peleada, como te digo, los autos están muy parejos y es un circuito que se presta a la superación. Así que hay que esperar. Vamos a ir a ganar, obviamente, que esas tres últimas finales que quedan voy a apostar a ganar, a sacarme ese peso encima y trataré de hacer lo mejor posible para conseguir.